¿Cómo se hace eso, Nasa, para...? Hace un año muy difícil, qué explicarte, qué decirte, y seguir siendo mamá, con compromisos laborales, y mantener la alegría para con él. Se hace, se hace. Se hace porque la vida me... Nada, me tocó tres veces con una varita mágica en el vientre, y desde los 19 años que tengo un motivo para salir, y bueno, es más que importante. Yo ayer me había bajado de la etapa de lo de gente, y le quiero agradecer profundamente a Gaby Cosifi, que me llamó diciéndome, viene Mirta, viene el mundo, como diciendo, no, es que, oh... Si querés no venirnos. Claro, digo, no, se nos cae. Pero me dijo, me parece que es el... Que tenés que empezar. Claro. Estuve, nada, media hora, compañía. Pero bueno. Vale, pero digo, son como primeros pasos... Empezar a volver, ¿no? Porque también está la culpa, decir, ¿qué hago yo vestida de colorado? Viste, esa cosa, la rosca. Sí, sí, sí. Que lo único que no tengo es en reírme cuando pasan estas cosas con Tiago. Pero sí, no sé.